La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ven y manifiesta tu poder, tu gloria y tu fuerza Ven, ven a nuestros corazones Ven glorioso Espíritu Santo Ven para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Amén Primera estación Jesús sentenciado a muerte Te adoramos, Cristo y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo Considera como Jesús después de haber sido azotado y coronado de espinos Fue injustamente sentenciado por Pilatos A morir crucificado Adorado Jesús mío Mis pecados fueron más bien que Pilatos Los que te sentenciaron a muerte Por los méritos de este doloroso paso Te suplico me asistas en el camino Que va recorriendo mi alma para la eternidad Te amo, oh Jesús mío, más que a mí mismo Y me arrepiento de todo corazón haberte ofendido No permitas que vuelva a separarme de ti otra vez Haz que te ames siempre Y dispón de mí como te agrade Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En esa primera estación En esa primera estación Se pide la perseverancia en el camino Y que mi alma va recogiendo a la eternidad Pedimos Dios en este momento la virtud y la gracia De la perseverancia Para que nuestro camino Para que nuestra alma Pueda ir recogiendo en el camino de la eternidad En este mundo Denos la gracia Dios Denos la perseverancia Que nosotros nunca Que nosotros de manera Ninguna Señor Por ninguna circunstancia Podamos quedar en el camino Ten misericordia de aquellos Que por falta de la perseverancia Se ha quedado en el camino Siempre Señor Denos la virtud de la perseverancia La gracia de permanecer De seguir Señor Recogiendo en el camino para la eternidad Bendito y alabado seas Gloria y alabanza a ti Te alabamos Te adoramos Te bendecimos Dios Te glorificamos Gloria Gloria y alabanza a ti Mi alma te alaba Jesús Mi corazón te adora Bendito y alabado seas Santo, santo, santo Alabado seas Amado Jesús mío Amado Jesús mío Por mí vas a la muerte Quiero seguir tu suerte Moriendo por tu amor Perdón y gracia imploro Tránsito de dolor Tránsito de dolor Tránsito de dolor Segunda estación Segunda estación Jesús es cargado Con la cruz Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque con tu santa cruz Redimiste al mundo Considera como Jesús Andando este camino Con la cruz Acuesta Iba pensando en ti Y ofreciendo a su Padre Por tu salvación La muerte que iba a padecer Amabilísimo Jesús mío Abrazo todas las tribulaciones Que me tienes destinadas Hasta la muerte Y te ruego Por los méritos de la pena Que sufriste Llevando tu cruz Me des fuerza Para llevar la mía Con perfecta paciencia Y resignación Te amo Oh Jesús Amor mío Más que a mí mismo Y me arrepiento De todo corazón De haberte ofendido No permitas Que vuelva A separarme De ti otra vez Haz que te ame siempre Y dispón de mí Como te agrade Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Haga ser tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén La virtud Y la gracia Que se pide En la segunda estación Es la fortaleza Para llevar Nuestra cruz Con paciencia Y resignación Amado Dios Yo te pido En este momento Por mi cruz Por mi vida Por cada uno De mis hermanos Que en este momento Estamos haciendo Esta vía cruces Que llene Nuestro corazón De fortaleza Para que nosotros Podamos también Llevar la cruz Que nos toca Cada uno De nosotros Llevar Y que llene Nuestro corazón Señor En esta cruz Que nos toca Llevar De paciencia Y resignación Concedanos Esta fortaleza Dios Para que nosotros Nunca podamos Renegar nuestra cruz Que nuestra cruz Y nuestra vida Sea también Nuestra meta Para que un día Podamos llegar A la eternidad Bendito y alabado Sea Señor Te alabamos Te adoramos Dios Te bendecimos Te alzamos Te glorificamos Gloria Y alabanza A ti bendito Y alabado Sea Señor Te adoramos Con toda nuestra alma Te adoramos Te adoramos Con todo nuestro corazón Mi Dios Bendito Adorado Exalzado Engrandecido Y glorificado Sea tu nombre Dios Gloria 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 Alabanza 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 A ti Jesús Alabado sea Jesús Amado Jesús Mío Amado Por mi Por mi Vas a La muerte Quiero Seguir Tu Suerte Morriendo Morriendo Por tu amor Perdón y gracia Imploro Tránsito 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 De Dolor Tercera Estación Jesús Cae La primera Vez Debajo De la cruz Te adoramos Cristo Y te Bendecimos Porque con Tu Santa Cruz Redimiste Al mundo Considera esta Primera Caída De Jesús Debajo De la cruz Su carne Estaba Despedazada Por los Azotes Su cabeza Coronada De espinas Ya había Ya derramado Mucha sangre Por lo cual Estaba Tan débil Que apenas Podía Caminar Llevaba Al mismo Tiempo Aquel Enorme Peso Sobre Los Hombros Y Los Soldados Lo Esbujaban De Modo Que Muchas Veces De Falleció Y Cayó En Este Camino Amado Jesús Mío Más Que El Peso De La Cruz Son Mis Pecados Los Que Te Hacen Sufrir Tantas Penas Por Los Méritos De Esta Primera Caída Líbrame De Incurrir En Pecado Mortal Te Amo Oh Jesús Amor Mío Más Que A mí Mismo Y Me Arrepiento De Todo Corazón De Haberte Ofendido No No Permitas Que Vuelva A Separarme De Ti Otra Vez Haz Que Te Ames Siempre Y Disponde En Mí Como Te Agrade Amén Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Ven A Nosotros Tu Reino Haga Ser Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Soy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En Ahora De Nuestra Muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En Un Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Esta Tercera Estación Pedir La Gracia Y Las Virtudes Para Que El Señor Nos Libre De Nunca Incorrir En Pecado Mortal Señor Te Pedimos Esta Gracia Bien Más Este Temor En El Corazón De Nunca Incorrir Señor En Pecado Mortal De Mirar Este Peso Que Estaba Sobre Tu Espalda Esta Caída Que Tu Viste Y Denos Esta Gracia Jesús En El Alma Este Temor En El Corazón Y Denos Todas Las Gracias Señor Este Temor De Nunca Incorrir En Pecado Mortal Te Lo Pedimos Señor Te Pido Para Mi Mi Corazón Y Pido Por Todos Estos Hermanos Que Nos Acompañen En Esta Mañana Jesús Te Suplico Señor Con Toda Mi Alma Y Con Todo Mi Corazón Alabado Y Glorificado Sea Señor Gloria Gloria Alabanza A Ti Por Siempre Te Alabo Por Siempre Te Bendigo Dios Gloria 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 Alabanza A Ti Gracias Jesús Alabado 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 Sea Jesús Santo 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 Eres Amado Jesús Mío Por Mi Vas A La Muerte Quiero Seguir Tu Suerte Morriendo Por Tu Amor Perdón Y Gracia Imploro Transimido Tránsito De Dolor Tránsito De Dolor Cuarta Estación Jesús Encuentra Su Afligida Madre Te Adoramos Cristo Y Te Bendecimos Porque Con Tu Santa Cruz Redimiste Al Mundo Considera 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 El Encuentro Del Hijo Con Su Madre En Este Camino Se Miraron Mutualmente Jesús Y María Y Sus Miradas Fueron Otras Tantas Flechadas Traspasaron Sus Amantes Corazones Amantísimo Jesús Mío Por la pena Que Experimentaste En Este Encuentro Concédeme La Gracia De Ser Verdadero Devoto De Tu Santísima Madre Y Tú Mi Afligida Reina Que Fuiste Abrumada De Dolor Alcánzame Con Tu Intercesión Una Continua Y Amorosa Memoria De La Pasión De Tu Hijo Te Amo Oh Jesús Amor Mío Más Que A Mí Mismo Y Me Arrepiento De Todo Corazón De Haberte Ofendido No Permitas Que Vuelva A Separarme De Ti Otra Vez Haz Que Te Ames Siempre Y Disponde En Mí Como Te Agrade Amén Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Ven A Nosotros Tu Reino Haga Ser Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Dios Te Salve María Llena eres De Gracias Señores Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vida Entre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén En Esta Cuarta Estación Hermanos La Virtud Y La Gracias Que Se Pide Es De Ser Verdadero Devoto De La Santísima Madre De Dios Verdadero No Superficial Sino Que Verdadero Devoto A La Santísima Madre De Dios Te Pedimos Madre Esta Gracia De Ser Verdaderos Devoto Verdaderos Hijos Tener Una Verdadera Devoción A Tu Corazón Como Madre Gracias Señor Por Tu Madre Bendito Y Alabado Seas Gloria Y Alabanza A ti Te Adoramos Dios Te Bendecimos Te Salzamos Te Glorificamos Alabado Sea Jesús Gracias Amado Jesús Mío Por Mi Vas Más La Muerte Quiero Seguir Tu Su 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 Amor, perdón y gracia imploro, tránsito de dolor, tránsito de dolor. Amor, perdón y gracia imploro, tránsito de dolor, tránsito de dolor, tránsito de dolor. Amor, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Amor, considera como los judíos al ver que Jesús iba desfalleciendo cada vez más temieron que se muriese en el camino y como deseaban verlo morrir a la muerte infame de cruz obligaron a Simón el sirineo que le ayudase a llevar aquel pesado madero. Amor, perdón y gracia imploro, tránsito de dolor. Amor, perdón y gracia imploro, tránsito de dolor, tránsito de dolor, tránsito de dolor, tránsito de dolor, tránsito de dolor. Ven a nosotros tu reino. Haga ser su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos, Señor, en esta quinta estación, las virtudes y las gracias para aceptar la cruz y la muerte que tú vas a enviar para cada uno de nosotros. Dios, que un día enviará la muerte para cada uno de nosotros. Y la gracia de la aceptación de esta muerte de la manera que vendrás a cada uno de nosotros. Denos las gracias, Dios, para preparar esta muerte también, las virtudes y las para preparar. Bendito y alabado seas. Gracias, hermanos, qué bendición es esa viazarca meditada por San Afonso María de Ligorio. Gracias, Señor, por San Afonso María de Ligorio, por dejarnos esta belleza bendito y alabado, gloria y alabanza. Te alabamos, Dios, te adoramos, te bendecimos. Denos estas virtudes y estas gracias de aceptar nuestra cruz, Señor. Y aceptar la muerte que tú vas a enviar para cada uno de nosotros. Bendito eres, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te salzamos, te glorificamos. Gloria, 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 gloria y alabanza a ti. Muchísimas gracias, mi Dios. Alabado, exalzado, engrandecido, glorificado sea tu santo nombre. Gloria a ti, gracias. Infinitas gracias, mi Dios. Gloria, 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 gloria y alabanza a ti. Mi alma te adora y mi corazón te alaba y todo mi ser te salza, mi Dios. Muchas gracias, Jesús. Alabado sea, Jesús. Gloria. Amado Jesús mío, por mí vas a la muerte. Amado Jesús mío, por mí vas a la muerte. Amado Jesús mío, por mí vas a la muerte. Amado Jesús mío, por mí vas a la muerte. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo Considera como la devota mujer Verónica Al ver Jesús tan fatigado Y con el rostro bañado de sudor y sangre Le ofreció un lienzo y limpiándose con él Nuestro Señor quedó impreso en este su santa imagen Amado Jesús mío En otro tiempo tu rostro era hermosísimo Mas en este doloroso viaje Las heridas y la sangre han cambiado en realidad su hermosura Ah Señor mío También mi alma quedó hermosa a tus ojos cuando recibí la gracia del bautismo Mas yo la he desfigurado después con mis pecados Tú solo oh Redentor mío puedes restituirle su belleza pasada Hazlo por los méritos de tu pasión Te amo oh Jesús amor mío más que a mí mismo Y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido No permitas que vuelva a separarme de ti otra vez Haz que te ame siempre y dispón de mí como te agrade Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Seguro es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En esa sexta estación La virtud y la gracia que Pedimos al Señor Restituir la gracia que hemos recibido en el bautismo Por los méritos de tu pasión Señor Jesús Nos humillamos delante de ti Señor Por el regalo del bautismo Hemos quedado blanco como la nieve Señor Pero estamos expuestos a un mundo Que nuestra alma Hemos Ya dañado Transformado Y en esta Sexta estación Nosotros hemos pedido y aquí Y meditado Y te pedimos las virtudes y las gracias Para seguir trabajando Para restituir Esas gracias que hemos perdido Por medio del pecado Que hemos recibido en el bautismo Por medio de la pasión Señor Y por medio de Ese acto de Verónica Que su rostro se quedó impreso En este lienzo que ella limpió su rostro Nosotros humildemente Nos humillamos delante de ti Y te pedimos Señor Que restituye las gracias que hemos perdido Y nosotros te bendecimos Te adoramos Te alabamos Gloria Gloria alabanza a ti Gracias Alabado y glorificado sea Señor Santo eres bendito Bendito y glorificado sea Señor Gloria Gloria alabanza a ti Amado Jesús Mío Por mi Vas a La muerte Quiero Quiero Seguir Tu Suerte Moriendo Por Tu Amor Perdón Y Gracia Imploro Tránsito De Dolor Tránsito Tránsito De Dolor Décima Estación Jesús Jesús Cae La segunda vez Con la cruz Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque con tu santa cruz Redimiste al mundo Considera la segunda caída De Cristo Debajo de la cruz En la cual Se renueva El dolor De las heridas De su cabeza Y de todo su cuerpo Al afrigido Señor Oh pacientísimo Jesús Mío Tú Tantas veces Me has Perdonado Y yo he vuelto A caer Y ofenderte Ayúdame Por los méritos De esta nueva caída A perseverar En tu gracia Hasta la muerte Haz que En todas las tentaciones Que me asalten Siempre Y prontamente Me encomiende A ti Te amo Oh Jesús Amor mío Más que a mí mismo Y me arrepiento De todo corazón De haberte ofendido No permitas Que vuelva A separarme De ti otra vez Haz que te ame Siempre Y dispón de mí Como te agrade Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Haga ser tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En esta Sextma estación La gracia La virtud Que se pide Es para que En el medio De todas las tentaciones Prontamente Me encomiende A ti Señor Te pedimos Dios Esta gracia De no dialogar Con el mal Con no dialogar Con la tentación De prontamente De prontamente Ayúdanos Ayúdanos Señor Ayuda a cada uno De mis hermanos Que están conectados En este momento En este momento Nosotros te alabamos Y te bendecimos Dios Te adoramos Dios Te glorificamos Te salzamos Bendito Alabado Exalzado Engrandecido Y glorificado Sea Gloria Y alabanza A ti Mi alma Te alaba Mi corazón Te bendice Dios Gloria 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 Y alabanza Te La muerte Quiero Seguir Tu suerte Morriendo Por Tu amor Perdón Y gracia Imploro Tránsito De dolor Tránsito De dolor Si Si Octava Estación Las mujeres De Jerusalén Lloran Por Jesús Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque con Tu Santa Cruz Redimiste Al mundo Considera Como Como Algunas Piedosas Mujeres Viendo Jesús En tan Lastimoso Estado Que Iba Derramando Sangre Por El Camino Lloraban De Compasión Mas Jesús Les Dijo No Lloréis Por Mí Sino Por Vosotras Mismos Y Por Vuestros Hijos Afligido Te Amo Oh Jesús Amor Mío Más Que A mí Mismo Y Me Arrepiento De Todo Corazón De Haberte Ofendido No Permitas Que Vuelva A Separarme De Ti Otra Vez Haz Que Te Ame Siempre Y Disponde En Mí Como Te Agrade Amén Padre Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Ven A Nosotros Tu Reino Haga Ser Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Libranos Del Mal Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracias Señores Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria El Padre Al Hijo Y Espíritu Santo Como Era En Un Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén En Esta Estación Mis Hermanos Las Gracias Y Las Virtudes Que Piden Que Pidimos Al Señor Es Llorar Las Ofensas Y Los Disgustos Que Hemos Hecho Y Los Castigos Que Hemos Merecido Un Momento En Nuestra Vida Que Nosotros Podamos Entrar En Constrición Por Los Pecados Que Hemos Hecho Los Disgustos Y Los Castigos Que Hemos Merecido Por Nuestros Pecados La Gracia De Llorar Nuestros Pecados Te Pedimos Señor En Esta Octava Estación Como Esas Mujeres Que Te Vieron Lloraron Y Sentieron Compasión Por Ti Que Nosotros Podamos Entender Señor Que Fue Nuestros Pecados Que Te Causó Este Sufrimiento Que Estaba Sobre Ti Oh Amado Señor Ten Misericordia De Nosotros Ten Compasión De Nosotros Nosotros Te Adoramos Te Bendecimos Te Salzamos Te Glorificamos Bendito Y alabado Sea Señor Como No Alabarte Como No Adorarte Dios Como No Bendecirte Como No Glorificar Con Todo Nuestro Corazón Con Toda Nuestra Vida Con Todo Lo Que Somos Y Tenemos Bendito Y Alabado Sea Señor Gloria 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 Alabanza A ti Gracias Jesús Alabado Alabado Y Glorificado Sea Señor Gloria Alabanza Amado Jesús Mío Por Mi Vas A La Muerte Quiero Seguir Tu Suerte Moriendo Por Tu Amor Perdón Y Gracia Imploro Tránsito De Dolor Tránsito De Dolor Novena Estación Jesús Cae Por Tercera Vez Con La Cruz Te Adoramos Cristo Y Te Bendecimos Porque Con Tu Santa Cruz Redimiste Al Mundo Considera La Tercera Caída De Jesucristo Extremadamente Era Su Debilidad Y Excesiva La Crueldad De Los Verdugos Que Querían Hacerle Apresurar El Paso Cuando Apenas Le Quedaba Aliento Para Moverse Atormentado Jesús Mío Por Los Méritos De La Debilidad Que Quisiste Padecer En Tu Camino Al Calvario Dame La Fortaleza Necesaria Para Vencer Los Respetos Humanos Y Todos Mis Desordenados Y Perversos Apetitos Que Me Han Hecho Despreciar Tu Amistad Te Amo Oh Jesús Amor Mío Más Que A Mí Mismo Y Me Arrepiento De Todo Corazón De Haberte Ofendido No Permitas Que Vuelva A Separarme De Ti Otra Vez Haz Que Te Ame Siempre Y Disponde Mi Como Te Agrade Amén Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Ven A Nosotros Tu Reino Haga Ser Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracias Señores Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Y El Espíritu Santo Como Eran Un Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Las Virtudes Y La Gracia Que Le Pide Que Pidamos En La Novena Estación Mis Hermanos Es La Fortaleza Para Vencer Los Respectos Humanos Y Mis Desordenadas Inclinaciones Pidamos Al Señor En Este Momento Dios La Fortaleza Para Vencer Los Respectos Humanos Cuantos Señor Cuanto Respecto Humano Hay En Nosotros Y Cuantas Inclinaciones Desordenadas Hay En Nosotros Señor Por Esa Tercera Caída Que Has Tenido Denos Las Virtudes Y Las Gracias Que Necesitamos Vencer Vencer Los Respectos Humanos Que Tenemos El Amor A Las Cosas Humanas Los Respectos Excesivos A Las Cosas Humanas Las Desordenadas Inclinaciones Que Tenemos Nosotros Humanos Por El Pecado Ten Misericordia Jesús De Nosotros Nosotros Te Adoramos Te Bendecimos Y Te Alabamos Bendito Y Alabado Sea Señor Gloria Gloria Alabanza A Ti Mi Alma Te Alaba Mi Corazón Te Adora Dios Gloria Gloria Alabanza A Ti Bendito Eres Amado Jesús Mío Por Mi Vas La Muerte Quiero Seguir Tu Suerte Moriendo Por Tu Amor Perdón Y Gracia Imploro Tránsito De Dolor Tránsito De Dolor Décima Estación Jesús Es Despojado De Sus Vestiduras Te Adoramos Cristo Y Te Bendecimos Porque Con Tu Santa Cruz Redimiste Al Mundo Considera Como Hacer Despojado Jesús De Sus Vestiduras Por Los Verdugos Estando La Túnica Interior Pegada A La Carne Traspasada Por Los Azotes Le Arrancaban También Con Ella La Piel De Su Sagrado Cuerpo Compadece A Tu Señor Y Dile Inocente Jesús Mío Por Los Méritos Del Dolor Que Entonces Sufriste Ayúdame A Desnudarme De Todos Los Afectos A Las Cosas Terrenas Para Que Pueda Yo Poner Todo Mi Amor En Ti Que Tan Digno Eres De Ser Amado Te Amo Jesús Amor Mío Más Que A Mí Mismo Y Me Arrepiento De Todo Corazón De Haberte Ofendido No Permitas Que Vuelva A Separarme De Ti Otra Vez Haz Que Te Ame Siempre Y Disponde Mí Como Te Agrade Amén Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Ven A Nosotros Tu Reino Haga Ser Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracias Señores Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En Un Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén En Esa Décima Estación Hermanos La Virtud Y La Gracia Que Pedimos Al Señor Es Renunciar Las Cosas Terrenas Contempla Un Momentito Hermano Cuando Le Le Tiran Las Vestiduras Y Se Le Sacan La Piel Del Señor Que Nosotros Podamos Renunciar Las Cosas Terrenas Ten Misericordia Señor Ten Compasión Ten Misericordia Ten Compasión De Cada Uno De Nosotros Amado Dios Te Pedimos Misericordia Por Nosotros Compasión Y Denos La Gracia Y Denos Las Virtudes Necesarias Para Que Podamos Renunciar Las Cosas De Este Mundo Dios Que Las Cosas De Este Mundo No Sea Un Apego En Nuestras Vidas Que No Tenga Dominio A Nuestros Corazones Que Tú Estés Primero Señor Independientemente Que Estamos En Este Mundo Pero Como Tú Dijiste Estamos En Este Mundo Pero No Somos De Este Mundo Denos Esta Gracias Y Esas Virtudes Derrama En Este Momento En Nuestro Corazón Y Yo Te Bendigo Yo Te Adoro Señor Yo Te Alabo Gloria 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 Alabanza Mi Alma Te Adora Mi Corazón Te Alaba Todo Mi Ser Te Salza Mi Dios Alabado Y Exalzado Seas Gloria 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 Alabanza Te Bendito Adorado Y Exalzado Seas Gloria 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 Alabanza Te Santo Eres Santo Eres Dios Alabanza 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 Gloria muerte. Quiero seguir tu suerte, morriendo por tu amor. Perdón y gracia imploro, tránsito de dolor, tránsito de dolor. Perdón y gracia imploro, tránsito de dolor. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Considera como Jesús, tendido sobre la cruz, alarga sus pies y manos y ofrece al Eterno Padre el sacrificio de su vida por nuestra salvación. Le enclavan aquellos bárbaros verdugos y después levantan la cruz, el alto, dejándolo morir de dolor sobre aquel pantíbulo infame. Oh despreciado Jesús mío, clava mi corazón a tus pies para que quede siempre ahí, amándote y no te deje más. Te amo Jesús, amor mío, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No permitas que vuelvas a separarme de ti otra vez. Haz que te ames siempre y dispón de mí como te agrade. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En esa estación, mis hermanos, la virtud y la gracia que pedimos al Señor es clavar nuestros corazones a los pies de Jesús para que siempre, ahí amándole y que el Señor nunca nos deje ir. Que el Señor nunca nos deje ir. Pedir al Señor clavarnos ahí, a los pies de Él. Señor, así como te clavaron en la cruz, que nosotros también podamos estar atado a Ti de tal manera que nunca nosotros podamos separarnos de Ti. Que nadie, que ninguna persona, que ninguna situación, que ninguna cosa, que ninguno de los bienes de este mundo, que ningún pecado de este mundo, nunca, nunca nos separe de Ti, Señor. Señor, te pedimos esas gracias y esas virtudes, Señor. Alabado y glorificado, gloria a Ti, Señor Jesús. Gloria y alabanza a Ti. Te amo, te alabo, te bendigo y te salzo, mi Rey, mi Dios y mi todo alabado. Sea Tu nombre, gloria a Ti por siempre y para siempre. Cómo no adorar, Dios. Cómo no exalzarte, Dios. Y cómo no alabarte con todo, con todo el corazón bendito. Y alabado seas, Señor, gloria y alabanza a Ti. Alabado, alabado, alabado seas. Amado Jesús mío, Por mí vas a la muerte. Quiero seguir Tu suerte, Morriendo por Tu amor. Perdón y gracia imploro, Tránsito de dolor. Tránsito de dolor. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo. Considera como Jesús, Después de tres horas de agonía, Consumido de dolores, Exhaustó de fuerza su cuerpo, Inclina la cabeza y espía en la cruz. Oh, difunto Jesús mío, Beso enternecido esa cruz en que por mí has muerto. Yo por mis pecados tenía merecida una mala muerte, Mas la Tuya es mi esperanza. Señor, por los méritos de Tu Santísima muerte, Concédeme la gracia de morir abrazado a Tus pies Y consumido por Tu amor. En Tus manos encomiendo mi alma. Te amo, oh Jesús, amor mío, Más que a mí mismo. Y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No permitas que vuelva a separarme de Ti otra vez. Haz que te ames siempre Y dispón de mí como te agrade. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea Tu nombre. Ven a nosotros Tu reino. Haga ser Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. La gracia, mis hermanos, y las virtudes que se pide En la duodécima estación Es morir abrazado a Tus pies Y consumido por Tu amor. Morrir abrazado a Tus pies Y consumido por Tu amor. Alabado sea, Señor. Denos esta gracia, Jesús. De estar en los pies de Tu cruz como Tu madre Y el apóstol San Juan Y morir abrazado en Tus pies Y consumido por Tu amor. Bendito y alabado sea, Señor. Te adoramos. Te glorificamos, Dios. Te salzamos Con toda nuestra alma, Con todo nuestro corazón. Gracias, Jesús, por morir en la cruz Por cada uno de nosotros Por derramar Tu sangre por cada uno de nosotros Por salvarnos Y por tenderte Tus manos En el madero santo de la cruz Gracias, Jesús. Este día no es en vano para nosotros Aquí estamos, Señor. Y sufrimos con Tus sufrimientos Y reconocemos y valoramos, Señor. Cada gota de sangre que ha derramado por nosotros Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a Ti Te adoramos, Señor. Te bendecimos Te salzamos, te glorificamos, Dios. Gloria a Ti Alabado sea, Señor. Amado Jesús mío Por mí vas a la muerte Quiero seguir Tu suerte Morriendo por Tu amor Perdón y gracia imploro Tránsito de dolor Tránsito de dolor Tránsito de dolor Tránsito de dolor Décimo tercera estación Jesús es bajado de la cruz Te adoramos, Cristo, y te bendecimos Porque con Tu Santa Cruz Redimiste al mundo Considera cómo, habiendo espiado Ya al Señor Ya al Señor Le bajaron de la cruz Dos de sus discípulos José y Nicodemo Y le depositaron En los brazos De su afligida Madre María Que le recibió con ternura Y le estrechó Contra su pecho Traspasado de dolor Oh, Madre afligida Por el amor de este Hijo Admíteme como Tu Hijo Y ruégale por mí a Jesús Y Tú, Redentor mío Ya que has querido morir por mí Recíbeme en el número De los que te aman más de veras Pues yo no quiero amar nada Fuera de Ti Te amo, oh Jesús Amor mío Más que a mí mismo Y me arrepiento de todo corazón De haberte ofendido No permitas que vuelva A separarme de Ti otra vez Haz que te ames siempre Y dispón de mí como te agrade Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Ven a nosotros Tu reino Haga ser Tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén La gracia que se pide en la décimo tercera estación Es que la madre te pedimos Que nos admita como sus hijos Te pedimos madre esta gracia Que nos admita como sus hijos Gracias madre Porque sabemos Que si Tú siempre nos Admite como sus hijos Que Tú siempre estás ahí Que Tú siempre intercede Que una madre nunca se Nunca cansa de esperar Que nunca Deja de pedir por sus hijos Gracias madre por Tu intercesión Y por Tu paciencia Por cada uno de nosotros Que aquí estamos Bendito y alabado sea Señor Gracias Te alabamos y te bendecimos Te adoramos una vez más Gracias por Tu madre Gracias madre por Tu fortaleza madre Por pasar por ese momento Tan difícil Por estar ahí todo el tiempo Todo el tiempo ha estado ahí Alabado sea Señor Gloria y alabanza a Ti Por Tu madre Bendito y alabado sea Señor Gloria, gloria y alabanza a Ti Gracias Gracias Alabado sea Señor Santo, santo eres Señor Amado Jesús mío Por mí vas a la muerte Quiero seguir Tu suerte Quiero seguir Tu suerte Muriendo por Tu amor Perdón y gracia imploro Tránsito de dolor Tránsito de dolor Tránsito de dolor Décimo cuarta estación Jesús es colocado en el sepulcro Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo Considera como los discípulos Los discípulos llevaron a enterrar a Jesús Acompañando también su Santísima Madre Que le depositaron el sepulcro con sus propias manos Después cerraron la puerta del sepulcro y se retiraron Oh Jesús mío sepultado Beso esa loza que te encierra Tú resucitaste después de tres días Por Tu resurrección te pido y te suplico Me hagas resucitar glorioso en el día del juicio final Para estar enteramente contigo en la gloria Amándote y bendiciéndote Te amo oh Jesús amor mío más que a mí mismo Y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido No permitas que vuelva a separarme de Ti otra vez Haz que te ames siempre Y dispón de mí como te agrade Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Ven a nosotros Tu reino Haga ser Tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Santa María llena eres de gracias Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La virtud y la gracia mis hermanos Que pide en esta décimo cuarta estación Resucitar glorioso juntos a Cristo Por toda la eternidad Pedimos Señor esta gracia en este momento y esta virtud Todas las virtudes para que podamos resucitar glorioso juntos a Cristo Por toda la eternidad Por toda la eternidad Y nosotros te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te glorificamos Señor bendito y alabado Sea gloria, 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 gloria y alabanza a ti Mi alma te adora y mi corazón te alaba Y todo mi ser te salza Dios bendito Adorado, exalzado, engrandecido Sea tu santo nombre Gracias Jesús Amado Jesús mío Por mi vas a la muerte Quiero seguir tu suerte Quiero seguir tu suerte Tránsito de dolor Tránsito de dolor Los hermanos vamos a rezar en este momento Padre nuestro, Ave María y Gloria Por las intenciones de Santo Papa Para poder ganar todas las indulgencias concedidas Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Estuvimos y estaremos reunidos En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.